Con la inclusión de Daniel Medina de lateral derecho, la selección boliviana de fútbol cumplió su segundo entrenamiento en el estadio Tahuichi, de cara a los amistosos del próximo 24 y 28 de marzo respectivamente, ante Uvesquistán y Arabia Saudita. Hay que encararlos seriamente, porque más allá de que sean amistosos, creo que tenemos que empezar a ganar los partidos, a ser un equipo ganador, un país ganador, tanto acá en Bolivia como fuera, así que prepararlo de la mejor manera para poder competir al alto nivel. Tanto Luciano Urcino como Álvaro Quiroga acuden a su primer convocatoria y ambos buscan ganarse la confianza del entrenador Gustavo Costas para poder jugar de entrada, sobre todo en estos primeros amistosos que se vienen. Sí, va a ser un lindo reto porque hay muy buenos jugadores en mi posición, así que va a ser una pelea sana por el puesto. La Verde trabajará hasta el día viernes en Santa Cruz y ya el día sábado se trasladará a la sede de Los Compromisos.